Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Matías Weisskolls y me encuentro con mucho gusto junto al periodista y escéptico Luis Alfonso Gámez, escritor, tiene un blog que lo recomiendo muchísimo, Magonia, que lo he leído durante años y tiene artículos brillantes y bueno, vamos a hablar un poquito del escepticismo. ¿Cómo estás Luis? Bien, ¿cómo estás tú Matías? Muy bien, bueno antes de arrancar quiero recordar para los que conocen el canal, en la descripción van a encontrar links para poder aportar económicamente con lo que puedan, una pequeña donación, así que dicho esto, bueno Luis, para empezar quiero arrancar con todas y tirarte una pregunta, no sé si complicada, pero sí con cierta complejidad, que es ¿qué es el escepticismo para alguien que no conoce este concepto, que no está familiarizado? ¿Cómo lo definirías? Bueno, eso sería, supongo que habría quien necesitaría libros para explicarlo, ¿no? Yo no soy un teórico, yo practico lo que se llama el escepticismo científico, que fue lanzado por, sobre todo desde Estados Unidos en los años 70, por un grupo de gente liderado por el filósofo Paul Kurtz, en el que estaban James Randi, estaba Isaac Asimov, estaba Carl Sagan, estaba Martin Garner, estaba Philip Klass. Y básicamente lo que viene a decir es responder a las afirmaciones extraordinarias con pruebas extraordinarias. Mientras tú no me presentes pruebas extraordinarias, yo no voy a creer en tu afirmación extraordinaria. Es un poco el decir, cuando alguien dice algo, tiene que demostrarlo. Es, no sé cómo pasa, si os pasa a vosotros también, pero en España cuando tú pides las pruebas de algo, te tildan casi de maleducado, ¿no? Porque no estás confiando en la gente. Bueno, pues hay que pedir las pruebas, siempre hay que pedir las pruebas de algo. Y más ahora, en un mundo que vivimos tan rodeado de pseudonoticias, de informaciones falsas, pero siempre hay que pedir las pruebas. Si yo dijera ahora que soy capaz de levitar delante de la cámara, evidentemente lo que me teníais que poner es decir, bueno, espérate, que vaya un ilusionista donde estás, para controlar todo el ambiente, y vamos a hacerlo todo controladamente. Si le evitas controladamente, me creeré que le evitas. Si no, no me lo creeré. Es eso, básicamente. Y lo mismo hay que practicar. No es lo que practicamos. Si alguien nos dice que nos vende un Ferrari a mil dólares, como dice mi amigo Mauricio José Suárez, o un piso por doce mil dólares, o algo así, ¿no? Claro. Y bueno, también agregaría, no solo es pedir las pruebas, sino saber o tener ciertos conocimientos de evaluar la calidad de las pruebas, ¿no? Porque uno si agarra un homeópata bastante avivado y le pregunta, bueno, ¿cuáles son las pruebas? Te dicen, bueno, mira todos estos estudios, y después uno, si se pone a revisar, a ver la metodología, a ver dónde están publicados, a ver las respuestas a esos estudios, bueno, ahí se va encontrando que era bastante más complicado y que puede haber claramente estudios basura, mala ciencia, como dice Ben Goldacre, un divulgador que me gusta muchísimo, y también identificar la calidad de las pruebas, también vendría a ser parte de lo que se conoce como escepticismo científico. Sí, además es que has puesto un ejemplo que yo suelo poner, el de la homeopatía, ¿no? Porque hace muchos años, pues hace igual 12 años, estaba yo en el periódico donde he trabajado hasta hace poco y ahora colaboro en el diario El Correo de Bilbao, y el compañero que hacía información médica y sanitaria me dijo que, a ver si asistía con él a un encuentro con gente de laboratorios homeopáticos Guarón, que querían venir a explicarle cosas. Y que como yo estaba muy puesto en pseudoterapias, que a ver si la acompañaba y la acompañé, y entonces vinieron la jefa de comunicación de Boarón en España, una médico de Bilbao de Boarón y un farmacéutico también de Boarón. Y estábamos entonces en la mesa y entonces me dijeron a mí, pero estaban muy enfadados conmigo, porque yo me había tomado varias veces ante cámaras de televisión nacionales, españolas, me había tomado cajas enteras de productos homeopáticos y no me había pasado nada. Homepático, ¿no? Claro, y eso les enfada mucho, porque eso es algo que un niño puede entender, y lo he probado delante de niños, que cuando tú haces eso dicen los niños, ah, pero eso no son medicinas, eso son caramelos. Entonces eso a los homeopatas les saca de quicio. Entonces después de insultarme la homeopata, la médica homeópata y decirme que yo era un payaso, me dice muy educada la jefa de comunicación de Boarón, me dice, ¿y tú cambiarías de opinión respecto a la homeopatía? Y le digo, sí, solo me tienes que presentar pruebas. Y le dije, pero no me vale cualquier tipo de prueba. No me vale algo publicado en The Homeopathic Journal, The Homeopathic Magazine y The Homeopathic no sé qué. Tiene que ser una prueba publicada, un artículo en una revista, con revisión por pares, en una revista que esté en los índices en lo más alto, y luego yo pasaré el artículo o el artículo o los artículos a expertos, para que los analicen, porque yo sé de homeopatía, pero yo no soy un científico, yo soy un periodista. Esto pasó, podría revisarlo, lo publiqué incluso en el blog, el diálogo, esto pasó como en 2011, 2012. A día de hoy no he recibido ningún artículo de Boarón para ver si cambiaba de opinión. Es decir, es muy importante lo que tú dices. Las pruebas no tienen que ser cualquier tipo de pruebas. Cuando, por ejemplo, los creyentes en la sábana santa empiezan a decir que los análisis del radiocarbono de 1989 han sido refutados, conviene recordar que los resultados del análisis del radiocarbono se han publicado en la revista Nature. Y la revista Nature no ha publicado ninguna refutación de sus análisis, ni ninguna revista científica. Han publicado revistas de sintonología y revistas que calificarlas de científica sería exagerar. Por eso es importante. Es importante, por un lado, tener dónde se han publicado. Y luego todo escéptico, por lo menos yo los tengo, tiene que tener científicos de referencia que les sirvan para consultar ante una duda, llamarles y decirles, oye, esto que dicen que funciona y que, por ejemplo, yo qué sé, hace bajar la concentración de azúcar en sangre o lo que sea, ¿es verdad o es mentira? Es fundamental esas dos cosas, que los periodistas sí las tenemos, esas cosas que los periodistas sí tenemos, perdón, que es una buena agenda. Sin una buena agenda estás condenado a fracasar. Claro, excelente. Muy apropiada la observación. Bueno, este tema que es tan polémico, ¿no? El tema del escepticismo que se va contra creencias de tanta cantidad de gente, desde la gente que cree en la homeopatía, en los medios, que es muy poco popular, ¿no? El escepticismo en sí. Me interesa saber cómo llegó un programa como Escépticos, que usted conducía a la televisión española. ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Cómo se logró eso? Pues eso fue una cosa muy tonta. Muy tonta, como, vamos a ver, todas las historias que funcionan bien, o de las que uno acaba estando contento, suelen tener inicios muy raros, ¿no? Y Escépticos, que lo estrenamos en la televisión vasca, y luego aunque iba a comprarlo, que es el canal público del País Vasco. Y fue la primera serie que se emitió por internet en el País Vasco, y que, de hecho, a mí había gente que semanas después de Escépticos me saludaba o me escribía desde Argentina, desde Chile, desde Estados Unidos, desde Sevilla. Claro, ahí no llega la televisión pública vasca, ya era prodigioso. A mí me parecía prodigioso, ¿no? Y surgió de una manera muy tonta. Como suele pasar a veces, el director de Escépticos y creador, José Antonio Pérez y yo, que somos los dos de Bilbao, nos conocimos fuera de Bilbao, en un congreso, llegar a un congreso en Sevilla, de blogs, yo creo que fue hacia 2009-2010, y nos presentó una tercera persona, y decimos, dos de Bilbao que se conocen en Sevilla, ¿no? Luego me hicimos amistad, quedamos para hablar de otras cosas, y en un momento determinado, el verano de 2010, pudo ser, José me dijo, quedamos a desayunar, y me dijo que iba a presentar un proyecto de programa a la televisión pública vasca. Entonces él tenía una idea de cómo tenía que ser el programa, y a ver si yo quería ser asesor del programa y ayudarle, y vamos a llevar un poco, como yo llevo, en aquel momento llevaba 40 años o 30 y tantos años interesado por lo paranormal, bueno, pues encárganme un poco de lo que es el apartado de documentación. Y le dije que sí, presentó un proyecto de un programa, y con un programa piloto, con un episodio piloto, que iba a ir sobre, en aquel entonces no sabemos todavía, el episodio piloto fue sobre la conspiración lunar al final, y tuvimos una segunda reunión, como a mediados de agosto, y a mediados de agosto, yo me acuerdo que luego me iba yo de vacaciones, y además me acuerdo perfectamente donde me fui de vacaciones, me fui de vacaciones a Turquía, y me acuerdo porque me echó una bronca a mi mujer de mucho cuidado, por lo que te voy a comentar. Me dice, estamos desayunando un céntrico café de Bilbao, y me dice José que me presenta un proyecto muy bonito, muy bonito, y le digo, ah, pues es fantástico, yo cambiaría este programa por este otro, yo cambiaría este asesor por este otro, pero me parece lo demás, me parece, lo suscribo. Y yo llevaba en la mente el nombre de un posible conductor del programa, pero claro, de repente me dice José, no, hemos hablado en la televisión vasca, la productora y yo, y creemos que el conductor tienes que ser tú. Y le digo, ya, pero yo nunca he hecho televisión, yo solo he aparecido en televisión como tertuliano, debatiendo cosas, no, creemos que todos estamos de acuerdo en que el presentador tienes que ser tú. Entonces, eso me supuso, yo dije que sí, se presentó el proyecto, y mientras yo estaba de vacaciones, cuando le comenté a mi mujer eso, tumbado en la playa en Esmirna, a la sombra, me dice, pero tú sabes cómo es la tele, que en la tele uno hace el ridículo, cómo te has apuntado a eso, va a ser un horror. Ella es periodista también, ¿eh? Y yo le decía, no, pero tú no conoces a José, que esto va a ser una cosa muy chula, que va a ser muy bonito, que no vamos a hacer el ridículo en ningún momento. Y ahí quedó la cosa. Y como a finales, a mediados de diciembre, principios de diciembre de ese año, nos confirmaron que había primer programa, que había un programa piloto sobre la conspiración lunar, sobre la idea de que los estadounidenses no llegaron a la luna en 1969. Y lo grabamos a toda leche. Cuando digo a toda leche, quiere decir que esto nos lo dijeron como un día 15 o 16, y para el día 23 de diciembre de 24 teníamos que tener entregado el programa. Muy apretada la agenda. Muy apretada la agenda. Yo trabajaba en el periódico de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y entonces grabábamos de 6 de la mañana a 11 de la mañana, al mediodía de 2 a 4, y luego cuando salíamos durante esos días. Y entonces yo me acuerdo que acabamos de grabar un viernes, hicieron el montaje del programa y de repente me dice José el lunes, me dice, bueno, recuerda que hoy tienes que venir a locutar el programa. Y digo, ¿cómo que tengo que ir a locutar nada? No hay un narrador. Y me dice, no, el narrador eres tú. No. Yo creía. Yo nunca había locutado y de hecho si tú escuchas la primera parte, sobre todo la primera parte del escépticos Fuimos a la luna, la locución es horrorosa. Es la locución de un novato. Para que la gente, los espectadores que no sepan cómo se locuta, es una cosa que al principio resulta muy chocante. Te ponen unos cascos, como los que yo llevo puestos, por ejemplo, y tú estás viendo el programa y tienes delante el guión de lo que tienes que leer. Pero a mí, mi director, me estaba diciendo, en lenguaje absolutamente neutro, plano, estaba leyéndolo aquí. Y yo tenía que seguir su ritmo, pero dándole énfasis. Claro, eso cuando no lo has hecho nunca. No, es re difícil. El cerebro te revienta, ¿no? Y lo grabamos, lo grabamos en dos horas. Se emitió el día de Año Nuevo y de repente TV dijo que aquello había que hacer una serie y así surgió. O sea, surgió un poco de una locura de José, que es un genio. José es un genio de la televisión y de los podcasts. De hecho, ha ganado ahora los premios Ondas después. Y luego de la amistad, tuvimos mucha confianza. Grabamos los 12 programas restantes. Los grabamos en 33 días con ese ritmo de trabajo, yo sin dejar de trabajar a la vez en el periódico, de tal manera que decíamos José y yo que teníamos una relación más intensa que con nuestras mujeres, ¿no? Porque nos veíamos más. Yo llegaba de grabar a las 10, 11 de la noche, cenaba algo rápido en casa, me sentaba al ordenador, José me mandaba un borrador del guión del día siguiente, vamos a hacer esto, vamos a decir lo que te parece. Yo le mandaba un borrador, me mandaba aportaciones al borrador, me acostaba a la una de la mañana y a las siete o las seis de la mañana cuando me levantaba ya tenía su respuesta y todo fue así. Una locura. Pero fue muy divertido, ¿eh? Es muy intenso y estresante, me imagino. Pero muy divertido, es muy bonito, aprendes mucho. Vamos a ver, aprendes a... Yo creo que sé un poquito, me gustaría hacer más, pero sé un poquito cómo hacer televisión, cómo se hace televisión. ¿Y cómo se hace televisión? Bien, porque nosotros teníamos un equipo, íbamos en las furgonetas un total de ocho o nueve personas, por ejemplo, y eso es algo que en aquel entonces era un lujo para un programa de televisión. Y además tuvimos dos cosas muy buenas para mí. Una fue Total Libertad, era un canal público y nosotros dijimos lo que nos dio la gana. Incluso sacamos en aquel entonces una escena cómica trucada al entonces presidente del gobierno vasco, que es la televisión pública, es la televisión del País Vasco. Y le sacamos al presidente del gobierno vasco, a Pachi López, en aquel entonces, y no pasó nada. Nadie se lo tomó a malas. Luego los programas tenían carga política y carga ideológica, y un programa sobre ateísmo incluido. Y hubo otra cosa muy chula, que yo le puse una condición a José el primer día de grabación, y es que no íbamos a repetir ninguna toma si yo me confundía. Es decir, que si yo te decía a ti, y estábamos hablando de la Luna, ¿y qué piensas del aterrizaje en Marte? Yo me iba a corregir, pero eso no se iba a quitar. Yo iba a meter la pata, iba a ser una conversación natural. Al final, en toda la grabación de escépticos, solo repetimos una vez una pregunta, que sea de Trastabillo el invitado. Pero nada más. Nada más. Todo el resto es a la primera, siempre. Bueno, este programa también es así. En general no tiene nada de edición y va a lo crudo y sale como sale. Bueno, eso, el programa, no recuerdo en qué año se había emitido, en 2011 en la Televisión Pública Vasca, en ETV, y lo tienen, si ponen escépticos, YouTube, ETV, está todo. Además, la Televisión Pública Vasca ha hecho cosas muy chulas por escépticos. Desde el primer día ha permitido directamente, estamos hablando de 2011, que se reemita en universidades, colegios, charlas y demás, para que la gente, y por supuesto, no ha cobrado nada a nadie, que eso es muy bueno, que una Televisión Pública haga esas cosas. Sí, excelente. Bueno, desde el 2010, hubo muy, muy pocas cosas similares. Y para hablar un poco de la actualidad, por ejemplo, si uno busca referentes del escepticismo, como en el 2011, podía ser usted con escépticos, se encuentra, por ejemplo, a la gata de Schrodinger, se encuentra, por ejemplo, cosas específicas por ahí, la serie de Quantum Fracto, no sé si lo conoces, un físico, que tiene una serie que es espectacular de videos sobre el negacionismo al cambio climático, refutando, mostrando las evidencias del cambio climático antropogénico y el mecanismo por el que funciona. Se encuentra como youtubers, ya no hay, por ahí no, antes podía ser Carzán con Cosmo y hoy ese espacio lo ocupan. Sí, pero no es comparable, es decir, ahora mismo no hay nada decente, bueno, hay muy pocas cosas decentes, audiovisuales, que no se basen en quiero tu click inmediato, el clickbait, que lleven a la reflexión. Yo soy muy fan de mi amigo Mauricio José Suárez, por ejemplo, porque lo hace muy bien, pero yo en general a mí no me gusta porque tiene muy malas experiencias visuales, de ver cosas que los youtubers les falta conocimiento, porque ellos son youtubers, no son escépticos, hay que diferenciar y muchas veces tampoco son periodistas y no es que los periodistas seamos alguien superior, para nada, esto es un oficio, pero los periodistas sabemos cómo comunicar, ellos lo único que les interesa muchas veces es seducir al público para que le dé número, para que YouTube les pable, y esa es la diferencia, y por ejemplo, te encuentras con vídeos como te encuentras con artículos en blogs o con libros incluso, que no tienen nada de contenido interesante, yo no sé si os pasará lo mismo por allí, por Argentina o no, pero por ejemplo, en España se dan muchos libros cuyo autor firma con la arroba, arroba el pájaro mecánico, me acabo de inventar, yo desconfío automáticamente de todos esos libros, automáticamente, porque luego además los abres y no suelen tener bibliografía ni notas, o sea, lo que tú has dicho antes, Matías, muy acertadamente, de en dónde se ha publicado eso, hacen afirmaciones y no las sostienen sobre nada, o las sostienen como mucho sobre páginas web, o sea, es todo muy etéreo y vamos a ver, no nos vamos a poner a hacer gestitos y cosas de estas, pero es todo muy artificial, a mí me suena muy artificial, no es natural. ¿Artificial? Sí, totalmente, totalmente. bueno, hablando de blogs, usted escribió en el blog Magonia, como dije, lo recomiendo muchísimo, yo recuerdo, yo he sido blogger ahora no tengo tanto tiempo para escribir, sobre todo por diálogos y por otros proyectos, pero bueno, he tenido blogs de escepticismo he escrito en el blog en la página del Círculo Escéptico Argentino y recuerdo que a la hora de confeccionar artículos de escepticismo y buscar fuentes, buscar qué se había, qué se ha escrito antes, para no repetir o para buscar información, me acuerdo que casi cualquier artículo que quisiera escribir había algo en Magonia, era como que, era omnipresente, estaba en cualquier tema que uno investigara de escepticismo, había un artículo en Magonia, ¿cómo empezó este blog? Pero eso no tiene mucho mérito, eso solo tiene el mérito de ser muy viejo, solo tiene, vamos a ver, Magonia que ahora está recuperándose, porque Magonia lo he tenido abandonado años, porque no he podido por el trabajo, ahora se está recuperando como una página, más que como un blog, pero a la vez lleva todo el blog dentro, ¿no? Magonia surgió, además lo sé perfectamente, porque eso sí que no se me olvida, surgió hace 21 años, ya en el 21 de junio de 2003. Yo recuerdo cuando entré en el escepticismo que habrá sido 2003, más o menos, Magonia y el retorno de los charlatanes, el blog de Mauricio, José y Suárez, eran como las lecturas diarias, ¿no? Como cuando uno... Es que no había más, es que no había más y tampoco hay tanto ahora, es decir, vamos a ver, hay cosas, está la web de mi amigo, de mi querido amigo Alejandro Agostinelli, que es un tío, es un tío extraordinario y es un analista fantástico, está Mauricio, Mauricio está sobre todo volcado en YouTube, Fernando Frías, ahora lo tiene un poco abandonado todo, pero volverá cuando pueda, me imagino. Lo que pasa es que hacer un blog... Mucho tiempo. Claro, si quieres profundizar en los temas y no quedarte en la superficialidad, como comentaba antes, pues te exige mucho tiempo, te exige leer para completar, porque claro, nadie ha nacido con todo aprendido. Ahora mismo, antes de nuestra conexión, estaba recuperando una de las entradas de Magonia, que era la entrada, la primera vez que yo supe que existían medios televisivos, John Edwards. Y entonces, yo me topé con John Edwards en la televisión por satélite, en 2005. Lo vi en la tele, lo grabé y luego lo volví a ver y dije, ¿cómo algo tan burdo puede tener tanto éxito? Y simplemente eso, verlo, grabarlo y contarle a la gente lo que yo había descubierto viéndolo, me llevó un tiempo, me llevó un par de días escribirlo, explicarlo bien, encontrar un diálogo que sirviera para ser autoexplicativo. Y a mí nunca me había interesado el espiritismo, jamás. Pero dije, oye, mira, esto parece que es no sé qué, mira, pues se llama lectura fría, esto parece que es no sé cuánto, pues se llama lectura encaliente. ¿Y quién ha escrito? Pues por aquí tengo los libros, ¿no? Ian Rowland, Vanacek, Randy y compañía, ¿no? Entonces, todo eso lleva mucho tiempo. Yo tengo entradas que me llevaron semanas de buscar cosas y seguramente tú también tendrás algo parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Y el formato, como bien decís, el formato de los bloggers ya está muy en decadencia, siguen habiendo, obviamente, pero es cierto que muchos se pasaron a YouTube como YouTube. Sí, y yo sigo, yo sigo reivindicando el blog, o sea, vamos a ver, yo ahora estoy escribiendo menos en el blog porque escribo sobre todo para el diario El Correo en el que he trabajado más de treinta y tantos años y me piden cosas y entonces, claro, lo que yo pongo en el blog es el inicio y les digo, pueden seguir leyéndolo aquí o escribo para la web del Comité para la Investigación Escéptica del antiguo PSYCOP donde tengo carta blanca y me dice mi amigo Barry Carr, escribe de lo que te dé la gana, ¿no? Pero comentaba, Matías, comentabas que prácticamente todo estaba en Magonia, ¿no? Eso me dice un amigo, Vicente Prieto, y le digo lo mismo, le digo, es que llevo escribiendo mucho tiempo, él no tiene más secretos, es decir, yo a veces, aunque parezca mentira, a veces me sorprendo porque encuentro en Magonia cosas que no me acordaba de haber escrito. Sí, 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 creo que no te falta tener tantos artículos para que te pasen, a mí también me pasa que entro a un artículo, y le digo, ¿en qué momento escribí esto? Claro, ¿en qué momento escribí esto? Yo tengo en Magonia llegué a tener, ahora estoy, ahora solo tengo recuperadas de momento porque, digamos, WordPress ha cambiado de formatos, entonces hay que reformatear las enteras, ¿no? he recuperado 700 entradas ya, que no está mal, no está mal, he ido recuperando por importancia, pero me quedan por recuperar 1.800, entonces dices, la madre, o sea, es muchísimo trabajo porque hay veces que ponerla en buen formato te lleva mucho tiempo, ¿no? Y de verdad que me he topado con cosas que tengo al lado siempre un boli y un papel y digo, de esto tengo que escribir en un libro, de esto tengo que escribir en un libro porque tengo anécdotas que no me acordaba que había recogido, ¿no? Pues el primero, la primera vez de John Eduardo o la primera vez que estrenaba el programa de televisión Iker Jiménez y era todo mentira como se es siempre, ¿no? Claro, claro, o la primera vez yo que sé, que fuimos a un congreso escéptico en Argentina o que fuimos a un congreso escéptico en Bruselas, ¿no? Contar un poco eso, ¿no? Además me sirve a mí, Magonia no nació para la gente, soy muy egoísta y no nació para la gente, nació porque yo necesitaba un sitio donde escribir todo y donde quedara guardado todo lo que escribiera y así tener yo también sirve, ¿no? Claro, y así tener yo un banco de datos mío al que poder recurrir, oye, ¿qué pasa con la Atlántida, no? y la Atlántida está ahí y de Magonia y yo que sé, habrá 25 entradas sobre la Atlántida, ¿no? O 30. Las de la Atlántida de Magonia. Sí, que recuerdo que era todo un invento de un escritor, ahora no recuerdo el nombre, le dedico en mi último libro, le dedico un capítulo a Ignatius de Loyola a Donnelly, Ignatius de Loyola a Donnelly, que como dice, que como dice, no, pero para mí no, porque soy vasco, entonces como dice su nombre, Ignatius de Loyola es por Ignatius de Loyola, el fundador de los jesuitas y entonces por eso me acuerdo de él, si no, no me acordaría que tengo una memoria que es desastrosa, pero este hombre fue en el que en el siglo XIX era un congresista estadounidense, un pelinchiflao, pero un lector voraz y en el siglo XIX cogió la Atlántida platónica que como todo el mundo sabe es un imperio del mal como el de Star Wars, que va avanzando para controlar el Mediterráneo al que vencen los atenienses y la reconvirtió en el paraíso donde el hombre se civilizó, donde nació la agricultura, nació la escritura, nació la arquitectura, nació la ganadería y entonces cuando se hundió la Atlántida, digamos, ni los egipcios aprendieron a hacer pirámides por su cuenta, ni los mesoamericanos aprendieron a hacer pirámides por su cuenta, sino que fueron los supervivientes de la Atlántida los que según este hombre llevaron el saber y esa Atlántida y no la mala de Platón es la que ahora la gente busca, la Atlántida buena, rica y fantástica. El paraíso perdido. El paraíso perdido, exacto. Recuerdo sobre esto, recuerdo decir un video o un artículo de Mauricio Schwarz que justamente trataba el tema de la construcción de pirámides y decía, bueno, por qué será que tantas culturas construyeron pirámides y ahí explicaba que era la forma arquitectónica más conveniente si uno quería construir algo de gran tamaño que no tenga concreto. Era una explicación mucho más sencilla que invocar civilizaciones perdidas o extraterrestres. No, es que esa explicación es muy sencilla y muy divertida porque yo me acuerdo que hace poco se la había, ahora por fortuna hay un grupo ya de arqueólogos americanos y historiadores también en España que empiezan a preocuparse por esto y a escribir y yo siempre cuando me decían ¿y por qué construye todo el mundo pirámides? Digo, bueno, pues tú dale a un niño un juguete de construcción y para construir algo elevado tendrá que ir estrechándolo hacia la punta porque si lo pone así se le caerá si lo invierte la pirámide. Es algo de cajón, es algo obvio. También podríamos decir sobre la agricultura, ahora sabemos, yo estudié historia y cuando yo estudié hace demasiados años ya así que es mejor no decirlos, se hablaba de que la agricultura había surgido en siete, ocho sitios del mundo en diferentes épocas desde el creciente fértil mesopotámico, China, Mesoamérica, Sudamérica, África, etcétera, etcétera. Ahora, la última vez que le pregunté yo a una, no me acuerdo si era, era una botánica, le digo, bueno, ¿en cuántos sitios se cree que el hombre ha desarrollado la agricultura independientemente, sin llevarla de un sitio a otro? Y me dice, no me acuerdo si me dijo doce, catorce, diecisiete y subiendo, ¿no? Los humanos, todos los humanos tenemos el mismo cableado cerebral, todos, quien diga que los negros son tontos y inferiores o los indios americanos son inferiores o los asiáticos son inferiores, y entonces, no, no, todos tenemos el mismo cableado cerebral y como yo le digo a mis alumnos, los blancos europeos somos negros desteñidos, negros africanos desteñidos, ¿no? Entonces, ante los mismos problemas, hemos acabado dando con las mismas soluciones, es tan simple como eso y tan maravilloso como eso que demuestra el enorme ingenio humano, quienes hablan de atlantes o hablan de alienígenas que vinieron a enseñar a los nazis. Total, total, yo me acuerdo que esto lo discutí con un historiador hace, en 1991, algo así, primer congreso escéptico español y me lo negó, yo todavía he estudiado historia y yo estaba convencido de que era todo racista y ahora ya por fin, digo, pero es que es evidente, o sea, todos los grandes construcciones que no son europeas requieren de alienígenas o de atlantes, si son europeas, no, si son europeas, el blanco europeo puede hacer absolutamente cualquier cosa y perdonadme el idioma para odiar, pero el indiecito americano no puede hacerlas porque el pobre no le llega, es puro, puro racismo y yo no creo que sea accidental que ese racismo... Claro, eso iba a decir, el racismo y las pseudociencias están muy relacionadas, uno puede pensar, por ejemplo, en Madame Blavatsky con su división de las razas y su... era creo que la antroposofía, ¿no? Sí, antroposofía. la teosofía, la teosofía de Blavatsky, pero tienes a... De las constelaciones familiares también era... Claro, claro, pero además el de las constelaciones familiares es machista, es profundamente machista y sexista, ¿no? y las mujeres inferiores, pero por ejemplo, sin irnos tan lejos que sí Blavatsky, cuando te vas a Daniken, Daniken, que además yo lo revisé hace poco también para el libro, en Recuerdos del Futuro me parece que es, dice, o en uno de sus otros libros, dice cómo el origen de las razas, vamos a ver, hablando de razas, las razas no existen como tales, ¿no? Hay un libro sobre eso buenísimo, un autor colombiano, no, venezolano, perdón, las razas humanas Vallatimo, que se publicó en la colección esa de escepticismo Vallatimo. de Vallatimo. Entonces, lo que vamos a ver, tenemos diferentes colores, habría mucho que preguntar, ¿dónde pones la frontera entre el blanco y el negro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es imposible, no hay fronteras, o sea, no. Tenemos, sí o sí, genotipos, tenemos herencias genéticas algo diferentes, pero que no hacen que no seamos iguales, ¿no? Las razas no existen, pero esa visión racista centroeuropea, no nos olvidemos que gran parte de la teoría de los antiguos astronautas surge en Europa Central, surge en la Francia post-nazi, surge en la centroeuropa nazi, casi, y entonces, en un momento determinado, Daniken dice que los negros, dice además así, ¿no? Los negros son un producto fallido, Bajaron los marcianos, los extraterrestres de él, digamos, se cruzaron con las hijas de los hombres, como llamaba él, experimentaron, dieron lugar a los negros, pero luego vieron que, joder, que como que no eran muy listos, ¿no? Y entonces, después tal, volvieron, y no me acuerdo si crean en ese momento, entre comillas, con su idioma de siempre, no crean a los asiáticos, y tampoco eran muy listos, ¿no? Hasta que llegan, y crean a los blancos, y entonces ya ahí, ya dices, bueno, ya están los listos, ¿no? Pero eso está escrito, eso está escrito por Von Daniken. Creo que el otro, no es uno de los creadores de la teoría, pero uno de los que más difundió, David. Exacto. Tenía ideas, ideas. Exacto, fíjate, lo que tú has dicho, lo que tú has dicho es muy importante, toda la nueva ola de youtubers, no hubiera dicho lo que has dicho. Tú has dicho, Von Daniken no es uno de los creadores de la teoría, es que Von Daniken no crea nada, Von Daniken es como el Charles Burris del Tenguelo de las Bermudas, cógelo de otros y lo vende mejor. Claro. Si no me equivoco, Sitchin, no sé, César y Sitchin es si uno de los... César y Sitchin tengo aquí a la espalda un ufólogo inglés, el primer libro, Desmond Leslie, que escribe el primer libro de contactado con George Adamski, que está por aquí arriba en la biblioteca, el libro de George Adamski y Desmond Leslie, que habla de los contactos de George Adamski con los venusianos en 1952, tiene una parte primera en la que Desmond Leslie habla de todo lo que han venido los extraterrestres antes, millones de años antes a la Tierra. Estamos hablando del 52, Daniken no surge hasta el 68, 69 y ahí están los Charpentier, Charus, Louis Powells y ahora Lord Clancarty, Brasley Leport Trench, que tiene un libro sobre los dioses y luego el Caradura de Sitzin, que como Colósimo, Sitzin además decía que traducía del sumerio, Sí, sí, era totalmente inventado. Y era totalmente inventado. Bueno, yo no sé si sabes, hay un libro, el otro día me lo comentaban además lo de Sitzin, ¿no? Y digo, totalmente inventado como Peter Colósimo, que en uno de sus libros, no sé si es Astronomers en la Prehistoria o uno así, es un escritor de la corriente de Bondaniken antes que Bondaniken, presenta un texto, dice, un texto de los pascuenses diciendo y bajaron los dioses y llegaron en sus naves y tal, ¿no? Decía que lo había visto, lo había traducido de una tablilla rongo rongo, solo tiene un problema, el rongo rongo no ha sido descifrado. En España ha pasado algo hace poco parecido con un texto en árabe que dice algo así como que el Grial llegó a España de no sé qué, ¿no? Y que según una historiadora leonesa ese texto habla del Grial que llegó a España y es la prueba de que el Grial está en España. Bueno, yo tengo el texto en árabe, yo pagué el peritaje a un arabista para que me lo tradujera sin decirle de qué iba el texto. Y era de... No tiene nada... No hay... Es como si fuera una receta de cocina, cómo hacer las patatas fritas, ¿no? Es lo mismo, no tiene nada que ver, pero claro, te ponen unos símbolos en árabe y te ponen debajo, aquí dice, el Grial me lo entregaron en ese... Puede ser eso o cualquier cosa. Puede ser una misa, puede ser una maldición, puede ser las instrucciones para encender la batidora, puede ser cualquier cosa. Pero en general es eso, pero lo que tú has dicho es muy importante. Todavía hay gran parte de la comunidad que solo se ha acercado al escepticismo superficialmente, que cree que Damiken es con el que empezó todo esto. Y Damiken llegó mucho después. Bueno, todos estos autores oscuros que empezaron esta corriente de los antiguos astronautas terminó culminando como la versión más pop, porque estos libros eran bastante desconocidos, que fue el famoso Alienígenas Ancestrales de History Channel, creo que era, ¿no? Sí. Bueno, desconocidos para los que sois jóvenes. Ah, en su época fuera... Para los que sois jóvenes, en los años 60 y 70, sobre todo en los años 70, yo ahora mismo tengo delante la colección que tengo de antiguos astronautas Crédula y son decenas y decenas de volúmenes. Una editorial española, Otros mundos, una colección de Otros mundos de Editorial Planeta, Editorial Planeta y Janés, perdón, que publicó a todos, absolutamente todos, Andrew Thomas, Peter Colosimo, Erich von Daniken, Pero no se limitaban más al tipo de consumidor de libros de ocultismo y de esa... No, no, no. Fue muy popular en la España, por ejemplo, yo no sé, en América, pero en la España de los 70, los platillos volantes y los alienígenas ancestrales fueron muy populares, si bien a los alienígenas ancestrales se llamaba Antiguos Astronautas, Ancient Astronauts, hasta había una organización internacional y luego también se le llamaba en vez de Ancient Aliens, Astroarqueología, Astroarqueología, por astronautas y Arqueología, y luego el boom este que vino a raíz de que Canalys, de que History Channel, además esto empezó de una manera muy tonta, a mí me divierte mucho, reconozco que me divierte mucho Ancient Aliens. Es muy gracioso para nosotros que lo vemos de forma crítica, a veces que te dicen, había un fragmento que era muy gracioso, que agarraban una escuadra y decían, esto no puede ser hecho por humanos por la rectitud que tienen y te ponían tipo la escuadra y veías que no era recto pero que te la ponían medio de una forma para que parezca un nivel de... Pero es que es fantástico cuando dicen según los teóricos de los antiguos astronautas sabes que van a soltar una mentira, basta que diga eso, según los teóricos, la verdad, los teóricos de los antiguos astronautas son una pandilla de charlatanes, la gente no se fija en eso, la gente no se fija en eso porque la gente es muy ingenua a veces, pero claro, no hay un solo historiador, eso tendría que hacer sospechar, ¿no? Eso iba a ir, este programa por alguna razón se terminó volviendo como un meme y gente que se lo toma en serio y que se lo crea, había muy pocos, de hecho, bueno, hay parodias que son buenísimas como la parodia de South Park de los antiguos astronautas, no sé si la vio, pero en general la gente con la que yo compartí, con la que me crucé, todas las miraban como quien ve, qué sé yo, gran hermano o algo así como que uno ve y se ríe y no se lo toma muy en serio, pero bueno, sí, obviamente el riesgo de que alguien se lo crea obviamente está. Matías, pero tú estás sesgado, tú tienes una gente con la que te relacionas y claro, por eso te relacionas con esa gente que tiene tendencia a tomárselo a broma. Vamos a ver, hace poco un historiador, un historiador escéptico que tiene unos libros maravillosos sobre pirámides y antiguos astronautas comentaba una cosa y es que él es profesor en una universidad estadounidense, y que le había pasado que algunos alumnos de origen hispano le habían dicho no, no, pero mis antepasados no podían haber hecho eso y se habían creído lo que habían visto en la tele de que yo que se me da igual de que Chichen Itza lo hizo un tío bajando de un platillo volante, pero es que eso yo lo he vivido yo soy profesor de un máster de periodismo en Bilbao al que vienen muchos alumnos de Hispanoamérica y una vez yo me acuerdo una chica yo siempre les dedico tres clases yo doy ahora mismo doy un curso sobre periodismo y ciencia y después de seis horas sobre periodismo y ciencia les dejo las dos horas finales del tema que ellos quieran les digo hablamos de de lo que os dé la gana de pseudociencia me da igual platillos volantes Atlántida lo que esté de moda y lo que quieran ellos de conspiración lunar y de ambas y una vez que una chiquita por lo demás es una chica completamente normal inteligente me dijo como ha pasado un verdad pero es que mis antepasados no pudieron hacer eso Gámez me dice digo ¿por qué no pudieron hacer eso? o sea han metido en parte de la población la idea de que asuma el racismo que lleva la historia el producto es peligrosísimo por eso el producto es peligrosísimo porque porque lleva esa idea implícita lleva la idea implícita básicamente de que los humanos somos unos gilipollas somos tontos somos inútiles y necesitamos la tutoría de alguien de otro mundo que es muy inteligente y que nos va a ayudar pero en el fondo luego la tutoría es de entre comillas hombre blanco el hombre blanco si puede levantar catedrales pero el hombre no europeo no puede levantar el gran Zimbabue no puede levantar Tenochtitlán no puede levantar la escultura tumular americana o no puede levantar las pirámides o si solo los moáis de Pascua por citar cosas o las pirámides de Egipto entonces o incluso la torre de Babel los sigurats claro es que el peligro es que lo hablaba lo hablé hace poco con Mauricio es que es presuponer que hay humanos de primera y humanos de segunda sí, sí, sí obviamente el trasfondo ideológico es y yo soy muy mayor pero yo llevo por lo que he estudiado por lo que he leído y por convicción a mí nadie me va a quitar la idea de que todos los humanos somos iguales y tenemos que tener los mismos derechos da igual donde hayamos nacido que es cuestión de casualidad de azar de azar da igual el color de nuestra piel es absolutamente lo mismo da igual que tengas pelo como tienes tú o que no tengas pelo como tengo yo básicamente tenemos lo mismo hay algo muy interesante ahí que bueno usted lo mencionó una de las figuras más relevantes del escepticismo es Paul Kurtz y bueno Paul Kurtz justamente también fue uno de los promotores del humanismo secular o sea dentro del escepticismo también hay una raíz humanista una raíz humanista secular y bueno hay que ver también un tema muy interesante que me gustaría tratar es cómo se relaciona ideología y escepticismo porque hay varias tensiones que se dan ahí recuerdo por ejemplo por nombrar dos ¿no? Mario Bunge en las pseudociencias Batatimo dice el movimiento escéptico está muy bien está muy bien criticar los ovnis está muy bien criticar la homeopatía pero hay algo de facilismo ahí dice dice Bunge en mis palabras no lo dice textualmente porque es fácil cualquiera puede criticar el fenómeno ovni pero qué pasa con por ejemplo la escuela industriaca de economía dice Bunge que también es pseudociencia ¿por qué los escépticos no la critican? y dice bueno hay todo un tema que es muy interesante hasta dónde entra el escepticismo y cómo se toca escepticismo e ideología también hay muchos escépticos de izquierda que no les gusta que se critique esto que se llama la ideología woke que la ven como algo reaccionario y también está el tema del negacionismo del cambio climático que por ejemplo yo he tenido sé que usted lo conoce una discusión con Alejandro Borgo que es simpatizante de las ideas libertarias de la escuela australica de la economía y él era negacionista del cambio climático de hecho llegó a publicar en su revista lo que se llamaba que para mí está mal llamado escepticismo climático que es básicamente en mi opinión negacionismo del cambio climático él sostenía estas posturas porque bueno hay una relación ahí que es muy interesante investigar entre negacionismo del cambio climático y liberalismo económico usted conoce el caso de Javier Milei por ejemplo diciendo que el cambio climático no existe y teorías conspirativas al respecto entonces ahí hay un tema muy rico y muy polémico para investigar la relación entre escepticismo e ideología dónde se tocan dónde no se tocan no sé cuál es su opinión al respecto has dado tanta vamos a ver tendríamos para hacer dos programas o tres o cuatro con todo esto y con alguien que supiera de todo esto he tomado notas así grosso modo y no he leído el libro de Bunge a Bunge lo he leído hace muchos años pero no he leído eso pero la crítica de Bunge me parece falaz o sea me parece falaz me parece absoluto absolutamente fuera de lugar a mí me han dicho ay qué fácil te metes con los platillos volantes te metes con no sé qué eso es fácil igual es fácil ahora pero cuando empezamos a criticar esto en los años 70 no era fácil claro es decir no me acuerdo Jorga Jorga Nera que dijo que los escépticos se meten con la homeopatía un poco como lo de Bunge no porque es muy fácil ya la homeopatía es muy fácil ahora que la hemos desacreditado es cierto pero hace 20 años no hace solo 15 años los grandes medios de comunicación españoles respaldaban todas las pseudoterapias cuando hicimos escépticos yo tuve problemas para dar con médicos que quisieran hablar de las pseudoterapias eso sí sigue pasando entonces lo de Bunge es una falacia vale ahora es muy fácil meterse con los platillos volantes o con la parapsicología o con no sé qué no no pero vamos a ver hace 20 años no era fácil y hace 30 no era fácil y ahora a mí me siguen interesando esos temas desde el punto de vista cultural sí pero luego por ejemplo dices y es que nadie se mete nadie habla de la escuela austríaca de economía hombre yo no soy economista no voy a hablar de los pero hay economistas que hablan de la escuela de economía bueno en este programa estuvo José María Gallardo que es economista escéptico escritor de un blog que fue muy conocido por desacreditar el movimiento Seixget él se mete justamente con ese tema pero sí es un tema polémico no hay entonces por ejemplo yo ahora he abandonado un poco todo lo de las pseudoterapias porque desde hace 10 años a esta parte hay médicos y expertos en salud que van a por ellas entonces digo ¿para qué voy a hablar yo que soy un periodista? mejor ellos ¿no? pero entonces eso me parece que es una falacia que no ha lugar el escepticismo no conoce fronteras nosotros tenemos que pedir las pruebas a quien dice que se amanecen los marcianos o a quien dice que ser mujer es un sentimiento es decir no señores hay dos sexos si hay tres demuéstrame cuál es cuál es el la célula sexual del tercero hay que pedir las pruebas otra cosa y esto no es culpa nuestra evidentemente es que la gente no quiera pedir las pruebas para no ser cancelado porque eso está pasando con el movimiento woke ¿no? el movimiento woke que a mí yo cada vez que pienso en el movimiento woke digamos en la vertiente más loca del movimiento woke que es esta que dice que ser mujer es un sentimiento por ejemplo yo siempre digo bueno el movimiento woke es movimiento iluminado ¿no? y hay escépticos de muy alto nivel como Richard Dawkins o como Jerry Coyne que son biólogos de formación que están plantando cara al movimiento woke en ese sentido y diciendo lo que todos sabemos que hay dos exactamente Alan Sokal se publicó un texto muy muy recién hace nada hace una semana lo ha publicado Alan Sokal ¿no? entonces eso tenemos que tener en cuenta primero no todos los escépticos sabemos de todo es decir si a mí me preguntan de mecánica cuántica diré lo que siempre he dicho de física mecánica cuántica diré cuando leo los textos me parece que lo he entendido en cuanto cierro el libro me doy cuenta de que no he entendido nada ¿no? entonces es eso luego hay cosas que están por encima vamos a ver si pedimos las pruebas si pedimos las pruebas yo no soy un experto en clima ni mucho menos pero si pedimos las pruebas tenemos pruebas más que de sobra para afirmar que el actual cambio climático está provocado por la acción humana y no hay nada que contradiga eso otra cosa es que haya individuos como Donald Trump como Javier Milley o como en España Santiago Abascal por ejemplo justamente todos los representantes de la derecha y también todos los representantes de la derecha más ultra que hay en el mundo de una derecha que además pretende que se instaure casi la ley de la jungla y que no haya estado que acoja a la gente que digamos sea desfavorecida esa gente lo niega bueno pues esa gente lo niega yo siempre digo lo mismo de verdad siempre digo lo mismo me da igual que se llame uno Javier Milley que sea alguien que diga que esta la Butler la filósofa del walkismo ¿dónde están las pruebas? entonces luego me dicen no es que por ejemplo te dicen es que el sexo es un espectro ¿no? y te dicen y digo entonces a mí se me pone peor la historia porque quiere decir que hay hembras muy hembras y machos muy machos y eso tampoco eso es una patochada y es una visión digamos rancia de la realidad entonces ¿dónde está el límite del escepticismo? en ningún lado el escepticismo es un movimiento profundamente político lo era ya en los 80 vamos a ver yo tengo aquí catálogos ahora estoy reordenando mi biblioteca después de 30 años ¿no? 40 años tengo catálogos de libros de Promisius Books que era la editorial de Paul Kurtz de los años 80 en los que junto a los libros que explicaban el triángulo a las Bermudas y que explicaban por qué los milagros no existen había otros libros que decían estamos hablando de Estados Unidos años 80 ¿por qué la gente tiene derecho a vivir su sexualidad como quiera? claro si se recuerdo que con Marisa Schwarz a ver sí es que es eso ¿no? se ha cortado un poquito sí no es que es eso yo eso lo tengo muy presente cuando me dicen es que los escépticos no hablan y dicen esto perdona cuando tú empezaste a pensar que tenía que haber matrimonio igualitario nosotros llevábamos 20 años superada la idea de que cada o sea yo tengo la idea muy superada desde hace muchos años y yo me eduqué con curas como gran parte de los españoles de la época de que dos adultos tres adultos cinco adultos diez adultos pueden hacer en la vida lo que quieran mientras todos lo hagan libremente con consentimiento y en plenitud de facultades mentales ya está y no hay más y no hay absolutamente nada más y el escepticismo es muy hila con el humanismo y ahora y ahora ya digamos eso se ha roto esa barrera al principio hubo una barrera que se levantó en la revista de Skeptic and Enquirer que cuando se empezó llamándose de SETETIC y es que los dos primeros números eran de SETETIC los tengo justo aquí detrás a mi espalda en un cajón todos y hubo una barrera que se dijo solo nos vamos a meter en aquellas afirmaciones que se han demostrado científicamente dejamos a un lado la religión y ahora el movimiento otra polémica del escepticismo y ahora el movimiento escéptico ya se ha integrado todo yo no tengo nada contra la gente que crea que exista una divinidad pero si me dice que hay pruebas de que la divinidad ha guiado la evolución le voy a decir bueno enséñamelas preséntalas y todo esto justo sobre ese tema el tema de la religión hay un libro que recomiendo muchísimo de Paul Kurz La tentación trascendental uno de los mejores libros que leí sobre el tema y es justamente de Paul Kurz bueno ahí justamente la relación entre escepticismo y religión era uno de los temas que quería tratar porque también hay esto viene más que nada de un pensamiento más cercano a Stephen Jung que la ciencia y la religión no se tocan que son como no me recuerdo dos magisterios dos magisterios los magisterios separados pero bueno yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted mencionó sobre todo en que esto de que el escepticismo no reconoce fronteras y obviamente también me parece que la relación entre el movimiento ateo como movimiento de crítica al teísmo y a la religión y al escepticismo están íntimamente relacionados de hecho es muy común estar en grupos de escepticismo y que se toque el tema del ateísmo como algo muy corriente algo que está muy muy vinculado y bueno una de las principales casi todas las principales figuras del ateísmo del nuevo ateísmo militante o también llamado nuevo ateísmo son también representantes del escepticismo o están involucrados o tienen alguna relación en el caso de Dawkins por ejemplo Dawkins ahora mismo es el jefe en el movimiento escéptico y es el jefe en el movimiento ateo yo creo que es absolutamente indudable y sí y además es que vamos a ver es que además el humanismo pone al ser humano en el centro de todo lo importante es el ser humano y para mí lo importante es el ser humano o sea para mí lo importante es el ser humano cuando a mí me escandalizan las guerras como a muchos o me escandaliza que haya pobres o me escandaliza que el estado del bienestar que necesita de unos impuestos importantes esté siendo desmantelado me escandaliza porque supone dejar a gran parte de los nuestros desamparados yo no he tenido hijos no he querido nunca no he sentido la pulsión ni la necesidad de tener hijos pero a mí no me importa pagar impuestos para las escuelas y universidades me parece lo lógico nos va a hacer una sociedad mejor más culta más educada pagar impuestos para que como pasa en España por ejemplo para que si tú tienes un tipo de cáncer que en Estados Unidos te arruinarías la sanidad pública detrás de con los métodos más modernos me parece muy bueno aunque yo no sufra ese cáncer si lo sufre mi vecino es generar solidaridad es generar comunidad es generar respeto del uno hacia el otro en el fondo si tenemos carreteras si disfrutamos de una de educación si disfrutamos de una salud pública si disfrutamos de un bienestar es porque entre todos construimos una red para que si alguno cae pueda ser cogido por la red y no estamparse contra eso bueno justamente esa es una de varias de las ideas que mencionaste son el flanco de las críticas de personajes como Javier Milley Abascal etcétera y este auge de la nueva derecha ultralibertaria y reaccionaria y bueno ahí también hay un tema con el escepticismo es decir cuando Milley salía y decía que el cambio climático no existía o cuando Javier salía y decía burradas de economía que cualquier economista por ejemplo por tirarte una decir que Argentina fue el país más rico del mundo algo completamente falso que cualquier economista que haya cursado un CBC de economía esto es falso no hay datos bla 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 acá en Argentina se vio un clima de total pasividad y en los intelectuales o la gente que tendría que ejercer el pensamiento crítico salir a decir no digo escepticismo porque acá en Argentina ya hace tiempo que no hay figuras del escepticismo pero salir a decir esto es falso acá están los datos o cruzarlo a Javier Milley en un programa de televisión como él empezó siendo un panelista básicamente cruzarlo en un canal de televisión y decirle señor esto es falso acá yo tengo los datos tengo las fuentes y discutir con él no lo hizo nadie de hecho bueno Javier Milley estuvo en este programa en diálogos antes de su carrera como político y en ese momento yo estaba con mi compañero con el que conducimos el programa y discutimos con Milley y le dijimos estos datos que usted presenta son falsos acá tenemos pruebas y en ese momento Milley era famoso por gritar en la televisión cualquiera que lo contorecía le decía zurdo y a nosotros cuando le mostramos los datos y le discutimos respetuosamente se mostró totalmente calmado lo que sí no contestó nada a nuestras críticas se desvió completamente pero era posible ese enfrentamiento y no necesariamente iba a terminar a los gritos se podía refutarlo se podía haber hecho algo antes de que pase lo que pasó y esa pasividad de que parte de los intelectuales decían esto lo charlamos también con José María Gallardo economista escéptico en diálogos que el último programa en anterior a este cuando se podía refutarlo cuando se podía ejercer el debanking como dicen los escépticos la idea generalizada entre los intelectuales en Argentina era no hay que darle entidad no hay que estarlo no hay que responderle hay que ignorarlo y eso se ve claramente que fracasó de forma absoluta es un poco lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump y lo que pasó en el Reino Unido con el Brexit que los medios y la intelectualidad prefirió ignorar al individuo pensando que así el mensaje se iba a diluir y al final fue un desastre en el Reino Unido están pagando caro el Brexit a pesar de que parezca que no están pagándolo muy caro hay varias cosas que también en lo que has dicho hay mucha historia a mí hay una cosa que siempre recrimino a la academia entendida como a la institución es decir a los intelectuales a los científicos como periodista siempre recrimino a la academia es que la academia suele ser muy cauta y suele tener miedo a manifestarse no, la academia también depende de impuestos la academia puede ser silenciada un investigador del CONICET un investigador del CSIC en España puede verse boicoteado un profesor universitario estamos viendo en Estados Unidos están siendo boicoteados directamente en vez de abogar por la libertad de pensamiento las universidades se están convirtiendo en sitios en donde se piensa lo que creen los alumnos o no se da clase ni esto entonces eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta evidentemente yo el otro día mismo hablaba con un amigo y le digo porque los biólogos no abrís la boca en España cuando alguien dice que el ser humano no es un ser no es un mamífero en el que hay dos sexos por ejemplo los historiadores han tardado tiempo han tardado tiempo en levantarse contra los antiguos astronautas pero ya se han levantado y fíjate si es todo pionero si hay cosas que la gente no se acuerda que cuando Erich von Däniken sacó recuerdos del futuro uno de los o sea Carlos de los dioses en la versión anglosajona Carl Sagan abogó y tengo por ahí la historia Carl Sagan abogó porque ese libro se estudiara en todos los institutos porque era la mejor manera todo lo que está mal exacto era la mejor manera pero estamos hablando de los años principios de los 70 hace 50 años bueno cuando estaba y ahora nos encontramos con que esa pasividad de los historiadores ahora la tenemos en otras ciudades hay que decir claramente y no tenemos que cortarnos hay que decir claramente señor Milley miente señor Abascal miente los datos son estos lo que pasa es que es muy difícil en un mundo tan polarizado que quienes vaya a votar a Milley que lo votan por el corazón más que con el cerebro vaya siquiera a mirar esos números tuyos no se los va a creer hasta que Milley no cierre la empresa en la que él está y entonces se quede en la calle que entonces dirá ¿por qué le he votado carajo? ¿por qué le he votado un pedido? es verdad es así sí sí totalmente bueno el caso de Carl Sagan es justo hablé exactamente de esto con el invitado anterior con José María Gallardo es una muestra de que la refutación funciona del caso de Velikovsky por ejemplo el caso de Mundo sin colisión que hoy nadie lee nadie se acuerda solo los escépticos lo leemos por interés histórico pero en su momento era popular y Carl Sagan con una buena refutación concisa precisa educada también en el cerebro de Broca hizo que todo el mundo se dé cuenta de que eso estaba mal y que era incorrecto y que abandone esas ideas ese es un ejemplo que damos siempre con una miedo de que la refutación funciona tiene que estar bien hecha tiene que ser precisa tiene que ser contundente pero bueno muchos intelectuales prefieren ignorar que es algo que se está ultra demostrado que no funciona sí, sí, sí pero has dicho tú bien hecha precisa y contundente para hacer una refutación de lo que sea bien hecha precisa y contundente tienes que estar bien informado es decir yo no podría hacer una refutación bien hecha precisa y contundente sobre un tema del que no hubiera leído que no hubiera examinado que no hubiera preguntado a alguien y por desgracia ahora de muchas cosas se dan refutaciones muy de brocha gorda ¿no? entre un video de 10 minutos con cuatro gestitos y dos tonterías cuatro gestitos un texto aquí que diga boom y esto si eso va acompañado que puede irlo puede ser el TikTok o el video de YouTube un formato y va acompañado de un texto que además has publicado en tu web o lo que sea oye fantástico uno apoya al otro en la web das los enlaces a los libros las bibliografías pero no se llega a eso es decir se refuta a la sabana santa hablando del análisis del radiocarbono del 89 pero el autor sabe poco más que eso ¿no? y sabe poco más de los disparates hay que estar al tanto de los disparates de la comunidad pseudocientífica ¿no? fíjate nombrás a Birikovsky tengo pendiente leerme a Birikovsky porque como me leía Sagan no me leía a Birikovsky entonces tengo pendiente comprar mundos en colisión tengo muchos libros sobre pseudociencia pero mundos en colisión no lo tengo aparte eso también hay que decirlo para los escépticos nos dicen no, el paso que usted no conoce sobre el tema no leyó al autor por eso no está no hay nada mejor para un escéptico que leer charlatán es decir es un género de literatura de ficción obviamente pero súper entretenido yo cuando era adolescente leía por ejemplo libros de ciencias ocultas y iba a la santería y compraba libros sobre sobre San la Muerte cosas así porque son realmente desde el punto de vista cultural son temas muy interesantes vamos a ver estamos viviendo una época en la que yo siempre yo llevo diciéndolo ahora lo llevo diciendo en los últimos meses que he hablado en cantidad con colegas yo defiendo que hay que investigar académicamente las mitologías contemporáneas yo las considero mitos contemporáneos arrancando desde 1840 1850 espiritismo parapsicología extraterrestres marcianos conspiraciones variadas todo eso ¿no? y yo no entiendo por qué en el mundo anglosajón han empezado pero en el mundo hispano no hay ¿por qué narices nuestras universidades tienen facultades de teología o facultades o asignaturas o asignaturas de estudios islámicos y no tienen algo o seminarios o másteres de profundización en las mitologías contemporáneas porque todo esto son mitos contemporáneos algunos muy arraigados con la ciencia de la que se aprovechan el lenguaje y las herramientas pero tú decías la refutación tiene que estar bien hecha ser precisa y ser contundente yo me acuerdo a mí cuando me dicen por ejemplo yo tengo una charla de una hora que voy modernizándola desde 2001 tengo una charla de una hora sobre por qué he llegado cómo se llegó a la luna y desmontando la teoría de la conspiración lunar y voy modernizándola según voy ocurriéndose me nuevas cosas pero yo tengo un argumento que fue mi argumento inicial y es el argumento que siempre repito la idea de que se fue a la luna para ir a la luna porque era una empresa científica es una idea errónea no se fue a la luna por una empresa científica se fue a la luna por una competición entre dos superpotencias como se dice vulgarmente en España y como estamos en un podcast para adultos a ver qué macho la tiene más larga y entonces Estados Unidos y la Unión Soviética querían competir por cuál era el macho alfa de la humanidad y se plantearon en un momento primero los soviéticos pusieron el Sputnik en órbita le dieron un garrotazo a Estados Unidos luego pusieron en órbita Yuri Gagarin y justo después de poner en órbita Yuri Gagarin Estados Unidos herido en su orgullo es cuando Kennedy dice aquello de pondremos un hombre en la luna no porque es fácil sino porque es difícil y lo pondremos antes de que acabe esta década una vez que llegan a la luna Estados Unidos invirtió en el viaje a la luna lo que no está escrito invirtió me parece que es el equivalente a 200.000 millones de dólares actuales llegaron a trabajar 400.000 personas en algún momento en las contratas la NASA etcétera etcétera una vez que llega Estados Unidos a la luna los rusos no dicen en ningún momento nos han hecho trampa han filmado esto en el desierto lo firmó Stanley Kubrick claro lo firmó Stanley Kubrick en el desierto de tal no no los rusos dicen hemos perdido esa es la mejor prueba de que se llegó a la luna el enemigo que te odia con el que estás en una carrera a ver quién es más potente de los dos se va con las orejas gachas porque le has ganado claro llega un momento y dicen ¿y por qué se dejó de ir? y yo respondo siempre como decimos aquí a la gallega que es decir nos reímos en España nos reímos de los gallegos diciendo los gallegos responden siempre con una pregunta ¿y por qué no se ha vuelto a la luna y dices tú ¿para qué? en aquel momento no tenía ningún sentido volver era gastar muchísimos recursos gastar muchísimo dinero ahora puede tener otro sentido ¿pero para qué? y entonces eso es un capítulo que nadie o sea la mejor respuesta a que se llegó a la luna es la reacción de los soviéticos que asumieron que Estados Unidos había pisado la luna y eran enemigos pero claro si tú eres un chaval al que no que no ha estudiado historia o no la han enseñado en el instituto o en el colegio o en la universidad que una cosa que se llamó guerra fría y cómo fue la guerra fría hasta la caída del muro de Berlín ¿no? no puedes saber en dónde se sitúa en el ambiente de los alunizajes ¿no? todo eso es necesario pero es necesario para entender la conspiración lunar es necesario para entender por qué surge el credo en las visitas alienígenas cuando surge es necesario para entender por qué surgen la comunicación espiritista cuando surge no los credos no surgen aislados del entorno y por eso hay que fomentar que desde la academia se estudien esos credos porque nos va a facilitar cosas ahora por ejemplo es otra historia ¿no? ahora de repente nos encontramos con esta ola de ultraderechistas que niegan el cambio climático y que y que bueno que prácticamente por ellos volveríamos a las cavernas solo que con coches contaminando mucho ¿no? claro 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 y quitaríamos todo tipo de controles para que digamos los enfermos se mueran los pobres se extingan y solo vivan los muy ricos ¿no? entonces eso hay que combatirlo hay que combatir a quien quiere deshacer el estado del bienestar es que lo que hay que hacer es extender el estado del bienestar con todos sus defectos tenemos que mejorarlo todavía mucho que tenemos en Europa extenderlo al resto del mundo claro y también hay una crítica a la ciencia cuando Javier Milley por ejemplo amenazaba a conservar el CONICET que es la institución de ciencia pública más grande del país y también hay un desprestigio del valor de de la ciencia y una idea totalmente rara esto también se discutió en el canal hace poco la idea de que la ciencia puede ser completamente privada ¿no? como el CONICET no sirve porque si hay una investigación importante lo van a hacer los privados bueno es algo que demuestra que no se sabe cómo funciona la ciencia exacto exacto hace falta alfabetización científica en el sentido de enseñar a la gente lo más básico para empezar a enseñar a la gente que los científicos que la ciencia aplicada es una cosa pero que sin ciencia básica no existiría la ciencia aplicada que lo que nos lleva al final a la ciencia aplicada es el conocimiento que van buscando científicos que buscan cosas muy raras de acuerdo que no las entendemos pero que luego acaban siendo cosas que nos hacen la vida mejor a todos ¿no? entonces ese desprestigio que ya empezó con Donald Trump que desprestigiaba a los expertos le importa un pito los expertos los expertos claro yo también soy capaz de encontrar yo soy periodista a mí me y siempre he sido periodista y a mí cuando alguien me dice hay un experto que dice lo que sea ¿no? que el cambio climático no está no es por la acción humana le digo tú dime el tema que quieras y yo te encuentro un experto seguro que te encuentro un experto que sostiene el mayor disparo hasta ahí biólogos que niegan la teoría de la evolución imagínate claro exactamente y hay geocentristas aquí al lado de mi casa hay un profesor en una escuela de náutica un matemático que es geocentrista vamos a ver que chiflados hay en todos los gremios no pasa nada y uno puede ser el descubridor del virus del SIDA y creer en la homeopatía o puede ser el inventor de la PCR y como se metía a todas las drogas del mundo Karimulis encontrarse con un mapache verde que le habla claro entonces todo eso ellos desprestigian la ciencia porque saben que desprestigiar la ciencia y desprestigiar el dato es alimentar la idea de que todas las afirmaciones son igualmente respetables y no todas las afirmaciones no son igualmente respetables bueno hay una investigación muy interesante de O'Hanson es un científico que investigó como parte de los negacionistas del cambio climático que venían de la derecha utilizaban para sus argumentos afirmaciones de sociólogos posmodernistas que justamente hacían esto desprestigiar la ciencia es decir como intelectuales que en un principio servían a la izquierda con este discurso anticientífico y relativista terminaron siendo el abono para los negacionistas de derecha es muy interesante porque es totalmente ahora mismo vivimos un auge del posmodernismo estamos viviendo un auge del posmodernismo criado en las universidades americanas estadounidenses y exportado al resto del mundo desde las universidades estadounidenses y importado en nuestras sociedades por una supuesta izquierda bueno para eso para la crítica de eso del libro de Sokal y Brickmond y Postre claro 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 pero entonces no estamos la idea de creer que como ya el posmodernismo estaba rinconado no el posmodernismo vuelve y las olas vuelven y hay que volver a levantar diques y volver a decir a esta gente cuando te hace una afirmación extraordinaria del tipo que sea preséntame las pruebas yo les digo una cosa a mí me tachan de mal educado de vez en cuando en la radio o en twitter o donde sea digo vamos a ver presenta las pruebas o cállate porque si no puedes presentar las pruebas lo que estás diciendo no tiene ningún valor absolutamente ninguno claro y hay que ser tajantes hay que ser tajantes presenta las pruebas y cállate tú dices que yo que sé que la tierra es plana presenta las pruebas es que hay un científico y digo ya y yo por un científico que diga que la tierra es plana te presento a 5 millones de científicos que dicen tal y estos están con la cabeza en su sitio y dejar claro eso que hay chiflados lo mismo que hay mala gente y lo peor de todo no solo hay chiflados sino que algunos terminan siendo presidentes o candidatos bueno ahora mismo ahora mismo también tenemos en España en España tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que es un personaje que está vendiendo mentiras constantemente y le importa un pito vender mentiras está muy en la órbita de Javier Milley y de Donald Trump la famosa posverdad ¿no? sí, sí, sí que yo digo posverdad pues mentira es mentira a mí cuando me decían es que un nuevo término posverdad y digo no mentira es mentira y ya está o sea no me digas posverdad como si le dieras eso me acuerdo que la fundación la fundación del español urgente de la RAE admitió posverdad como palabra al año digo si existe toda la mentira mentira trola los españoles tienen chorradas ¿no? el concepto chorradas gilipolleces y todo eso ¿no? entonces hay que decir claramente cuando alguien tenga una afirmación hay que decir demuéstralo es como si yo digo ahora aquí que yo corro los 100 metros en 8 segundos si digo que corro los 100 metros en 20 segundos dirás bueno puede ser no estará en muy buena forma pero seguro que puedo hacerlo pero si digo en 8 me dirás a ver demuéstralo tío es que hay que pedirlo hay que ser maleducados hay que pedir pruebas y a quien miente hay que decirle que está mintiendo si un señor como pasaba en un programa de televisión en España Juan José Benítez decía delante de la gran pirámide de Egipto los egipcios cuando levantaron esta pirámide eran una civilización de la edad de piedra así lo dijo y se quedó tan ancho sin escritura y dice no los egipcios cuando levantaron la gran pirámide hace 4.500 años eran una de las dos grandes potencias de la época y tenían una cultura vastísima medicina astronomía y todo lo que quieras estás mintiendo hay que decir hay que decir y se nos tiene que quitar el complejo estás mintiendo eso que dices es mentira decirlo abiertamente si no quieres decirle estás mintiendo para que no digan me estás llamando mentira eso no eso que dices es mentira o es falso para ser un poco más educado a mí me da igual mentira directamente hay que ser claro porque al decir que es mentira lo que estás diciéndole de cara al público es que está diciendo esa falsedad intencionadamente y no se está confundiendo todos nos podemos confundir yo me puedo confundir y me confundo a diario tú te puedes confundir nos puede venir un dato mal a la memoria etcétera etcétera pero si yo miento es que hay una intencionalidad claro hay una diferencia bueno Luis con esto podemos ir cerrando me encantó la conclusión casi se podría poner de título hay que ser maleducado pero vamos a tratar de no ser tan clickbait como venías a decir no hay que ser maleducado y hay que pedir las pruebas de todo te parece como título entonces a mí me parece perfecto bueno muchísimas gracias y bueno espero que en algún momento nos encontremos para una segunda parte porque la verdad quedaron muchísimos temas que me hubiera encantado hablar cuando quieras Matías espero que ande bien y bueno saludos y seguiremos promoviendo el pensamiento crítico un abrazo un abrazo chau chau chau